Los podcasts, como otra forma de contenido, siempre tienen que tener relación o están ligados bastante con el tema de la social media, las redes sociales, el marketing digital. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de este, en este episodio vamos a hablar de este top, de la social media y el podcasting. Este episodio es auspiciado por Galénica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galénica Cosmetics, cuida tu piel despertando sensaciones. Galénica Cosmetics es el health partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galénicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galénica, despertando sensaciones. He invitado a un podcaster, un podcaster que sabe de social media y bastante. Él es Julio Muñiz, es el podcaster de IC Latino, inconfundiblemente latino, y está en Miami, una conexión con Boston, y quería agradecerle por su tiempo. Estamos acá, Julio, ¿cómo estás? Saludos desde Boston. Hola, Juan Carlos. No, al contrario, muchísimas gracias. Muy agradecido de estar en Podcast & Business. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti. Julio, aparte que nosotros somos amigos, trabajamos en el mismo campo, el tema de la comunicación, el tema del podcasting. Julio, primero gracias por unirte, como lo mencionaba al inicio. Cuéntanos un poco, para entrar antes de entrar de lleno a la conversación, un poco acerca de tu background profesional, personal, tu experiencia laboral. ¿Qué haces en la actualidad? Bueno, voy a hacer, como dicen los americanos, long story short, para que también no calculen tanto mi edad, pero tengo más aproximadamente 25 años de experiencia haciendo marketing y desarrollo de contenidos. Lo he hecho de manera independiente y en compañías transnacionales. Mucho de ese tiempo he sido trabajando en el entretenimiento. He trabajado para compañías como Sony Music, Universal Music, Virgin, EMI, BH1 y MTV, entre otras posiciones que tuve. En algunas de estas fui vicepresidente de marketing panregional para toda Latinoamérica. En MTV fui vicepresidente de programación y relaciones artísticas. Así que he hecho mucho desarrollo de contenido, mucho desarrollo de marketing. Tengo también mucha experiencia trabajando en medios de comunicación. Yo soy originario de México. En México trabajé en radio, en televisión y prensa. Y bueno, desde hace algún tiempo dirijo una consultoría de marketing, desarrollo de contenido y desarrollo de negocios que se llama Onofficial Media, donde desarrollamos y ejecutamos estrategias de marketing, branding y desarrollo de negocios para diferentes empresas de muchas distintas industrias. Interesante que hayas tenido el tema este de trabajar en el mundo del entretenimiento. Trabajar ahí debe ser bastante interesante y retador. Julio, entremos de frente al tema de la social media marketing digital con el podcasting. ¿Tú cómo observas? Tú y yo estamos en el mismo negocio. ¿Tú cómo observas esta relación del social media marketing con el podcasting? Bueno, para mí el podcasting es otra herramienta más del social media. Es una herramienta que permite una relación muy cercana con tu audiencia. Es muy flexible esta plataforma y además es muy emotiva, lo cual es muy bueno para cualquier estrategia de marketing. Vivimos un momento en el que el marketing, curiosamente, necesita de un plan de marketing para promover el plan de marketing. Voy a intentar explicar esto para que no suene redundante o con uso, pero bueno, hoy en día lo más eficiente en un plan de marketing es hacer un plan de marketing detenido. Es decir, promover nuestra marca o nuestro servicio a través de generar contenido que le sea atractivo y de valor a la audiencia. Así es. Pero ¿cómo es que vamos a hacer para que la gente descubra eso? Porque realmente lo está haciendo mucha gente y mucha gente promueve más o menos los mismos servicios o valores o intereses. Así es. Así que para destacarnos hoy en día en este mar de oportunidades y de contenido que existe en las redes sociales, necesitamos hacer un plan de marketing para promover nuestro plan de marketing. Así que el podcasting acaba siendo, en muchos de los casos, una herramienta más, una plataforma más para promover un servicio, un valor o una marca. Y necesitamos al mismo tiempo hacerle un plan de marketing para que la gente descubra el podcast. Así que para mí es eso. Es una plataforma más, una oportunidad más que, como todas ellas, se complementan. No creo que sustituya a ninguna. No quiere decir que una marca que hace radio, hace televisión o hace anuncios en Facebook o algo, y al hacer un podcast o generar un podcast o anunciarse en un podcast tenga que dejar hacer alguna de estas otras plataformas o oportunidades. No creo que se complementan muy bien y que el podcast tiene algunas particularidades que no tienen las otras plataformas que son para muy atractivas para mucha gente. Por ejemplo, cómo hablarle de manera muy cercana a la audiencia, porque generalmente, aunque la estadística dice que es más o menos la mitad de la gente que escucha tal vez el podcast en la computadora, le hace streaming, pero muchos de ellos lo escuchan en el teléfono, en el coche. Así que le hablamos muy de cerca a la gente. Muchas veces le hablamos al oído porque la mayoría de la gente utiliza audífonos para escuchar los podcast. Se crea una relación distinta. Así que bueno, el podcast en general, para decirlo de términos en términos generales, es una herramienta más de un plan de marketing que tiene particularidades distintas a las otras herramientas y que lo hacen por ello muy bien. Exacto. Y lo que mencionas tú, no se pueden comparar ningún tipo de estrategias. Cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades. Eso es lo más importante. Ahora, Julio, una de las debilidades que yo veo, que siempre está ahí en la nube, como le dicen en los términos marqueteros, es el tema este del SEO, de la book. Cómo encontrar a los podcast en Google, en Bing o en Yahoo. ¿Qué opinas tú de esa gran barrera? Porque a veces, muchas veces no nos pueden indexar, independientemente de que hagamos un plan de social media, lo cual se tiene que hacer y que incluir al podcast dentro de la estrategia, que es totalmente válido. Esa gran barrera de que nosotros tenemos, por ejemplo, tú y yo que somos podcaster y los demás que nos están escuchando, tenemos esa barrera. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, por supuesto que es un reto, eso sin duda, pero yo considero que el podcast no es una plataforma necesariamente masiva como pueden ser otras. Es un poco más de nicho. Hay que encontrar una audiencia natural. Yo creo que todos los podcasters empezamos a hacer un podcast porque sentimos que tenemos algún dominio más o menos grande de algún tema y por eso es que empezamos un podcast o porque tenemos la necesidad de contar algo, pero tenemos un cierto expertise en algo. Exacto, así que si dominamos un tema, yo creo que de alguna manera conocemos más o menos a nuestra audiencia o creemos que la conocemos y si la conocemos, entonces sabemos más o menos cómo se informa, cómo interactúa, con quién interactúa, qué temas le interesan y cómo se los podemos comunicar de manera que sean atractivos para él. Por supuesto, porque el podcasting es una plataforma muy atractiva donde algunos cuantos podcasters han logrado hacer de esto un negocio rentable, pero no siento que es la naturaleza del podcast. No es que esto va a sustituir al radio tradicional y que por eso tengamos que todos los podcasters se van a convertir y van a tener millones de downloads. Entonces, sí es un reto encontrar a la audiencia y hacer, por supuesto, tenemos que hacer algo de search engine optimization, por supuesto, pero creo que se ha convertido en un elefante blanco, algo que todos, la mayoría de los podcasters están preocupados por ello, pero que por más que se haga, creo que no, no vamos a llegar a ser una plataforma tan masiva como la, como, como algunos cuantos esperan. La gente que viene de medios de la radio tradicional y que se ha incorporado al podcasting últimamente, creo que tienen más esa formación de tener, de medir todo en términos de rating, si soy el número uno, si soy el número dos, cómo debutó el podcast, si las primeras semanas estuvimos en el, tuvimos un mejor, en el top de iTunes o no. Y creo que tienen esa, tienen ese mindset y esa manera de pensar, pero yo creo que el podcast no se puede medir así, mira, voy a permitirme contar rápidamente una anécdota. Por favor, por favor, por favor. Trabajando yo cuando trabajaba en Vaya con MTV en México, también era, había un poco todo este, toda esta presión del rating y eso, y yo siempre contaba que en México en los años ochentas había un programa de televisión que conducía una actriz, para todos los que nos escuchan en Latinoamérica, seguramente la recordaron, Verónica Castro, una actriz que era muy popular en telenovelas. Ella tenía un, era muy, muy popular y tenía un programa que se llamaba Mala Noche, ¿no? El programa empezaba, Juan Carlos, a las doce de la noche, por ahí. En esa época, Ivope no medía ratings después de las diez y media, once, no recuerdo, pero no medía ratings a esa hora. Así que el programa, pues tenía muy malos ratings, no tenía un rating con el cual se podía vender. Sin embargo, al día siguiente, era el programa con el que todo el mundo despertaba. Era el tema de conversación en las oficinas, si te ibas, si te subías a un taxi, en todas partes era el tema de conversación. Viste ayer Mala Noche, ¿no? Viste a fulano. Es decir, realmente el rating y esto no tiene, no es necesariamente siempre por lo que nos tenemos que mover. Así que de esta manera, yo creo que hacer Search Engine Optimization tampoco tiene que ser la obsesión. Es importante hacerlo, porque tenemos que descubrir y la audiencia nos tiene que descubrir. Pero yo creo que es más importante hacer un contenido de calidad y encontrar dos o tres lugares donde nuestra audiencia se mueva, donde interactúe, quiénes son sus influencers e intentar conectar con ellos de esta manera. Interesante, interesante. De verdad, no podemos vivir obsesionados con el tema del SEO, cosa que como que distorsiona un poco también el plan de social media, la estrategia que estamos haciendo. Ahora, partiendo de eso, gracias por ese mensaje, Julio, de verdad, muy interesante, que no estoy seguro que a ti y a mí, a muchos podcast de repente nos ha podido cruzar la mente con el tema de la obsesión de esto. Pero en fin, como tú bien dices, pues a veces las herramientas no son exactas. Y el claro ejemplo que acabas de dar del programa. Ahora, ¿qué estrategias recomendarías, por ejemplo, a los podcasters en general, Julio, que recién comienzan o que los chicos que quieren, que están ávidos de conocimiento y que quieren comenzar? ¿Qué estrategias les recomendarías en el tema de la social media marketing? Porque la gente lo primero que piensa, Julio, yo estaba escuchando a Brian Solís y le decía que crear una página de Facebook, crear una cuenta de Twitter, es estrategias enmascaradas, es más profundo, es más profunda la cosa. Entonces, por ejemplo, ¿qué tú recomiendas a los podcasters que quieran comenzar en términos de social media marketing? No conozco bien lo que decía, pero estoy más o menos de acuerdo con lo que tú mencionaste ahora. Y yo creo que lo primero es tener muy claro quiénes somos y qué es nuestro podcast. Tener muy claro cuál es nuestro brand, cuál es nuestro objetivo y qué es lo que buscamos. Parece que no es algo de marketing, pero tiene que ver. Porque si no estamos claros en quiénes somos, qué buscamos y qué queremos alcanzar, no podemos generar una estrategia de marketing. Así que lo primero es tener un plan muy claro de lo que buscamos. De lo contrario, cualquier estrategia que hagamos no va a funcionar. Así, lo primero es tener claro qué somos, qué es nuestro podcast, a quién le habla y qué es lo que buscamos con él. Lo segundo es siempre evaluar y medir toda y cualquier acción de marketing que hagamos. No se olviden de esto porque no importa de nada hacer, como dicen, una página de Facebook, hacer un anuncio en Facebook o un anuncio en Instagram o algo y después no evaluarlo. Esto no lo pueden olvidar. Es muy, muy importante. Exacto. No existe una varita mágica. No hay lo que también se dice en inglés un one size fits all. O sea, no hay una estrategia que funcione para todo. Esto tiene que ver de acuerdo a nuestro mensaje, a lo que queremos hacer con nuestra estrategia de marketing y nuestra audiencia. Así que el plan tiene que ser único y se tiene que elaborar de acuerdo a esto. Lo que le funciona a alguien no necesariamente nos va a funcionar a todos. No hay que hacer algo porque todo el mundo lo está haciendo. Gracias a mí. Gracias por ese mensaje. Gracias. Todo el mundo está en Facebook. Tenemos que estar en Facebook. Bueno, es muy probable que la audiencia de todo el mundo esté en Facebook, pero no tenemos que hacer los mismos mensajes ni copiar las estrategias de otros. Así que hay que tener muy claro que lo que tenemos que hacer. Y esto que también me parece clave, muy importante, es tener un punto de vista claro, ser diferente y ser honesto. Parece que no es una estrategia de marketing, repito, pero por supuesto es una estrategia de marketing. Antes, la gente cree que las estrategias de marketing son realmente las acciones. Poner un anuncio en Facebook, poner un anuncio en Instagram. No, lo primero es tener todo muy claro. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Quiénes somos? ¿Quién es nuestra audiencia? Ahí es donde empieza la estrategia de marketing. Así que antes de pensar en perder tiempo, dinero, esfuerzos, en anunciarnos o hacer cosas en redes sociales, un anuncio, un video en YouTube, primero lo primero y es esto, tener un punto de vista claro. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que buscamos? Y ya de manera más sencilla, más rápida, a quienes están haciendo un podcast, es muy fácil. Para mí lo más importante es, por ejemplo, tener invitados interesantes, que tengan también un punto de vista diferente, fuerte, claro, que sea atractivo. Invitados que son muy activos en redes sociales, porque también ellos van a ayudarnos a amplificar el mensaje. Y buscar también invitados que tienen algo importante que decir en el momento. Por ejemplo, gente que va a estar muy próximamente en unas conferencias o que está lanzando un libro o que está lanzando un programa de radio o televisión. Esos son buenos invitados. Después ya todo lo demás, como tú comentabas, es bueno, después de eso ya vendrá a evaluar si conviene o no hacer algo en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero lo primero para mí, antes de gastar tiempo, dinero, recursos, es tener muy claro cuál es nuestro objetivo, quiénes somos y a quién estamos hablando. Porque cualquier consejo que yo les dé ahora no va a funcionar si no tienen esto claro. Eso es verdad. Ahora tú hablabas de invitados que se entran muy bien en lo que queremos y no me dejará mentir que tu podcast inconfundiblemente latino pues está muy bien enfocado. Cuéntanos un poco cómo comenzó la idea de inconfundiblemente latino, que gracias yo fui parte del programa. ¿Cómo te ayuda en tu carrera? ¿Qué has aprendido? Cuéntanos un poco más acerca de este bonito podcast. ¿Cómo nació? Nació como todos los proyectos personales hace mucho tiempo y por X o Y razón yo lo iba haciendo para atrás porque siempre había otra prioridad. Afortunadamente hace un poco más de un año se convirtió en una prioridad y estamos muy contentos de ello. Y nació porque yo había hecho radio en México. Siempre había tenido la inquietud de hacer algo que tuviera que ver en radio. Nada de lo que pasa actualmente en la radio en español en los Estados Unidos me era atractivo. Y yo creo y siento que hay una necesidad de contar historias positivas, de contar historias que transmitan valor y que le den a la gente herramientas. Y que hay muchas voces latinas y muchos profesionales latinos, no únicamente en Estados Unidos, porque también entrevistamos gente de Latinoamérica y de España, pero que tienen cosas valiosas que compartir. Así que el podcast inconfundiblemente latino lo hacen valioso los invitados, porque ellos son los que tienen las cosas importantes que compartir. Yo únicamente soy el vehículo para que ellos puedan compartirlas. Y celebramos historias de éxito de latinos en cualquier parte del mundo que están empujando hacia adelante, que tienen algo valioso que transmitir. Una enseñanza, una herramienta, una idea, algo que le pueden compartir a alguien. Que por un lado, tal vez está atorado, que no sabe cómo llevar hacia adelante o al siguiente nivel su carrera profesional o la de su negocio. O alguien que está apenas empezando qué hacer. Alguien joven que dice qué voy a hacer los próximos años, hacia dónde tengo que dirigirme, qué hacer. Bueno, lo que compartimos ahí son herramientas para esto, para llevar adelante tu carrera profesional o la de tu negocio, transmitir ideas positivas, que muchas veces te puedan un poco dar una visión diferente de lo que estás buscando o algo que no habías visto y que te puedan ayudar a decidir. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo me ayuda? Bueno, la verdad es que en términos personales y profesionales refuerza mi imagen como un líder o influencer. También lo uso mucho para eso. Nunca fue el objetivo monetizarlo. Está en el mediano plazo, pero lo principal era esto, como tener una oportunidad de reforzar mi imagen como un líder o influencer, además de conectar con profesionales en todos los campos, porque ya te podrás imaginar la cantidad de personas con las que he conectado, que tiene que ver con muchas diferentes industrias y con las que afortunadamente hoy en día ahora muchos de ellos tengo una relación, como en tu caso, y con algunos de ellos ya estoy colaborando en diferentes proyectos. Así que también ha sido una herramienta para mí para hacer networking y expandir mi campo de acción, trabajar con otros profesionales en otras partes del mundo, en industrias en las que yo tal vez nunca había pensado que podía tener una oportunidad o cabida y que a partir del podcast he tenido la oportunidad de conocerlos y colaborar con ellos. Entonces la verdad que en muchos sentidos ha ampliado mi rango de acción. No, claro. Encantado, feliz. No, yo lo sé. Y aparte, como tú bien dices, comienzas a hacerte conocido en un sector de un mercado específico, en este caso del mercado latino, como lo bien manejas con inconfundiblemente latino, va genial. Julio, antes de terminar, cuéntanos dónde te pueden encontrar. En la página web, Twitter, no sé, dónde la gente puede contactar contigo para, ya sea para escuchar tu podcast o para algunos servicios que quieran. Bueno, es muy fácil. Pueden ir a www.icelatino.com, pero todavía más fácil. Pueden ir a www.juliomuniz.com y ahí encontrarán una liga al podcast, en inconfundiblemente latino, encontrarán una liga a todas mis redes sociales, donde soy muy activo, en Instagram, en Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas prácticamente. Así que www.juliomuniz.com y ahí encontrarán una liga para todo. Ahí también pueden escribir algún mail. Contesto todos. A veces toma tiempo, pero les prometo que contesto. Ay, yo sé, amigo, que usted siempre contesta todos los emails. Julio, yo te quería agradecer por tu tiempo. Al contrario, ha sido un verdadero gusto, un honor. Te lo agradezco muchísimo. Al contrario, muchas, muchas gracias por pensar en mí. No, genial. No, yo lo sé. Aparte, tú y yo hemos desarrollado una buena amistad y independiente de la amistad, también el tema profesional creo que tenemos una visión bastante, no igual, pero bastante similar en el tema del podcasting. Julio, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, Juan Carlos, muchas, muchas gracias a ti y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio de Podcast & Business y su host, Juan Carlos Giraldo, desde Boston, Estados Unidos. Visita podcastandbusiness.com para escuchar más episodios y suscribirte a estos para estar al tanto de lo último acerca de tecnología, social media, digital marketing, innovación y mucho más. Gracias. 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 Gracias.